¡Hola gente! Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos con la actualización gratuita. Hoy vamos a subir de nivel, desde el nivel 140 al nivel 160. Lo vamos a hacer con Whis, ¿vale? Tenéis que haber desbloqueado el potencial con el anciano gurú, tenéis que haber desbloqueado los niveles con Whis, tenéis que haber desbloqueado todos los niveles y vamos a subir a este nivel 160 para darle más poder, todavía si cabe, a nuestro personaje. ¿Dónde encontramos a Whis? Lo primero y importante es que Whis lo encontramos detrás de la casa del abuelo de Goku, en Conton City. Lo tenéis aquí. Se os va a iluminar así Whis. ¿Vale? Se os va a iluminar así Whis. Se os va a iluminar guapísimo. De hecho, vamos a hacer una foto con Whis. ¿Por qué no? Voy a hacer una foto con Whis ahora mismo, con todos vosotros. Ahí está. Yo qué sé. Mira, mira, mira qué foto. Mira qué foto más bonita. Mira qué foto más bonita, gente. Anda que no. Anda que no. Anda que no. Bueno, pues tenéis a Whis aquí. Vamos a alejarnos ya de tonterías. Vamos a enseñaros cómo subir de nivel. Vamos a ver cómo nos desbloquea el nivel. Vamos a ver el texto que dice el señor Whis. ¡Ay, madre! ¿Quieres ser aún más fuerte? Es imposible saber hasta dónde llegarás, ¿verdad? Entonces supongo que sabes lo que estoy a punto de decir. Quiero otra comida deliciosa. Esta vez quiero sushi. Sí, sushi. Quiero cenar sushi. Me emociono al pensar en los diferentes tipos de sushi. Me muero de ganas de saborear esas delicias de sushi. Ve a la tienda de objetos a por sushi. Esto es lo que nos comenta Whis para poder subir de nivel al nivel 160. Para desbloquearnos el 160. Tenemos que ir a la tienda por sushi. Yo no sé... Personalizar... Yo quiero ver la bolsa. Bolsa. Lista de objetos. La comida estaba por aquí. Vale, estaba por aquí. ¿Tengo sushi? No. Vale, es un objeto especial, ¿vale? Nos vamos a ir a la tienda de objetos. Y en la tienda de objetos supongo que tendremos el sushi. Bueno, tienda de objetos... Tienda de objetos... Tienda de comida, ¿no? Por así decirlo. Vamos a hacer un poquito el recorrido para que sepáis cómo se sube de nivel a Whis. Supongo que vosotros, si seguís los datos, será fácil, ¿no? Si seguís los datos, pero bueno. Vamos a ir a la tienda de habilidades. No, de objetos, ¿no? Ha dicho tienda de objetos. Pues nosotros vamos a la tienda de objetos. Comprar con medallas TP. No. Comprar con Zeny. Tiene que estar aquí la comida. Sushi. ¿Vale? Tenemos helado, tenemos tempura. Vamos a comprar 10. Un postre popular que se come en la tierra. Al monstruo Wu le podría gustarle. Bueno, pues ya hemos comprado el sushi. Nos vamos a ir otra vez a por Whis, ¿vale? Para enseñarle el sushi. A ver cómo nos desbloquea ese nivel 160, ¿no? Que queremos nosotros. 20 niveles de golpe. ¡Guau! Yo creo que cuando acaben los 4 DLCs... 180, 200. Acabaremos al 200. Yo creo que sí que podemos acabar al nivel 200. El personaje al 200. Que eso sería espectacular, ¿no? Tener un personaje al nivel 200 sería increíble. Yo creo que sí que vamos a llegar al 200, ¿eh? Se nos activa el icono de Whis cuando hemos comprado el sushi. ¡Basta! Me basta con ver tu cara para saber todo lo que necesito saber. Lo has traído, ¿verdad? Conservar sushi o entregar. ¿Se lo entregramos? ¡Madre mía! Mira qué gambas tan gordas y qué erizo de mar tan suave. Sin contar con este atún que brilla como una gema. Será mejor que me lo coma mientras esté fresco. ¡Yam, yam! Una combinación de marisco y arroz espléndida. Bueno, ahora me toca a mí cumplir mi parte del trato. Toma. Ahora deberás poder alcanzar, avanzar otro nivel. ¡Qué fuerza tan maravillosa tenías oculta en tu interior! Bueno, si has conseguido llegar hasta aquí, ya va siendo hora de que él piense a pensar en el siguiente paso. ¡Oh! No es nada. Solo estaba hablando conmigo mismo. No me hagas caso. ¡Oh, oh, oh, oh! Bien, pues ahora puedes aumentar tu nivel hasta el 160. También puedes aumentar tus otros personajes de nivel hasta el 160, aunque no hayan completado este evento. Eso quiere decir que una vez desbloqueas esto con Whis, en nivel 60, si os creáis otro personaje, lo vais a poder subir igualmente. En nivel 60, igualmente, lo vais a poder conseguir con otro personaje, ¿vale? Habiendo desbloqueado esto por primera vez. Es bastante interesante. Ahora lo tenemos desbloqueado. Lo que vamos a hacer para subir de nivel rápido, si tenemos tenis o tenemos medallas TP, es muy sencillo. Nos vamos a ir a Tosok. Y Tosok nos va a dar los niveles que necesitamos. ¿Os habéis fijado que Whis ha dicho que ya está pensando en el siguiente paso? Eso quiere decir que vamos a subir de nivel al 180 segurísimo. Sin ningún tipo de duda. Nos vamos a ir a Tosok. Vamos a hablar con él. Mira, este P, tío. Me ha dado un nivel. Madre mía, vamos a estar ahí. Dos niveles. Podrían actualizar esto. Vale. No es por nada, pero podrían actualizar esto para que subieses los 20 niveles de golpe o pudieses seleccionar los niveles que quieres subir. Más que nada porque si tienes que estar así, es un poquito pesado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer, ¿vale? Subimos de nivel. Vale. A Tosok. Perfecto. Vamos a subir de nivel para que lo veáis. Para que veáis cómo funciona la subida de nivel, ¿no? La subida de nivel en Dragon Ball Xenoverse 2. Que es bastante interesante. Perfecto. Vale. No sé cuántos niveles llevamos ya, ¿eh? A ver. 149. Vale. 150. Cuesta un poquito. Vale. Nos van a dar bastantes puntos, ¿eh? Creo que nos van a dar bastantes puntos. Así subimos de nivel a 160. Nuestro personaje a 160 debe de ser más fuerte. Se vienen cosas interesantes en Conton City. Cosas bastante interesantes. Teorías, cosas increíbles. Que vamos a vivir aquí en Dragon Ball Xenoverse 2, por supuesto. Vale. Subimos de nivel. Con Tosok, que es nuestro querido compañero. Madre mía, si nos va a dar de niveles, ¿eh? Vale. Seguimos siguiendo de nivel. Lo voy a hacer al completo para que lo veáis cómo funciona, ¿vale? Vale. Vale. Me quedan dos. Os lo voy a hacer. Perfecto. Vale. Creo que ya está, ¿eh? Hemos llegado al máximo. 160. Ya no nos sube más, ¿vale? Ya tenemos el límite. Ahora, una vez subidos de nivel, lo único que tenemos que hacernos es personalizar. Atributos, ¿no? Mejorar atributos. Super Rafa Gasquista 200. Yo Super Golpes lo tengo a 10. Epa, 11. Yo subiría la vida a 60. El Ki Máximo lo subiría a 60. Los Super Golpes los subiría a 20, ¿vale? Perdón, los Super Golpes no. Los ataques básicos los subiría a 100, ¿vale? La Resistencia la subiría a 70. Super Golpes a 12. Y la Salud. Y esto así. Más o menos yo voy equilibrando un poquito el personaje, ¿vale? Porque lo tengo en Super Rafa Gasquista y bastante subido. Así que lo voy equilibrando un poco. Bueno, pues ese es el pequeño tutorial sobre cómo subir de nivel al 160 a nuestro personaje con la nueva actualización gratuita. Siempre gratuito. Una vez lo desbloquees con Wiss, vas a poder subir de nivel al 160. Cuando te dé la gana con los demás personajes. Utilizando a Tosok. Haciendo misiones. Un montón de cosas, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Suscribiros. Activar la campanita. Nos veremos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Como siempre. Los hayan sonidos. Jamás serán vencidos. Gracias y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!